Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Bienvenido, bienvenida seas en otro lunes más. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de este canal. Hoy, como ya viste en el título, vamos a hablar de esto tan maravilloso que es el conocernos a nosotros mismos. Y siempre te lo voy a decir, es basado en mi experiencia, todo es basado en mí, en mi vivencia, en lo que yo he vivido, experimentado y me ha ayudado a tener una vida mucho mejor. Pero antes, vamos a orar. Te invito a que me acompañes a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo en este momento, a esta hora, a este lugar, en Espíritu de Dios y llévate todo lo que nos roba la paz. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, derrama tu luz, tu sabiduría, tu conocimiento, danos entendimiento y danos la gracia de recibir estas palabras que vienen de ti. Abre nuestro corazón, nuestra mente y habita en cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como ya viste en el título, vamos a hablar un poquito de desarrollo personal. Pero, de verdad que esto ha sido para mí un reto grande hablar de esto. ¿Por qué motivo? Porque tengo mucho tiempo queriendo decirte y compartirte eso que te voy a decir hoy. Quizá va a sonar muy cliché lo que te voy a decir. Quizá va a sonar muy repetitivo y lo has escuchado mucho sobre amate, cuídate, valórate, cuida tu tiempo, ocúpate de ti, hazte cargo de ti. Todas esas cosas que escuchamos, pero muchas veces todo se queda en el escuchar. Y hoy yo te voy a invitar a que apliques algo en tu vida, a que respondas unas preguntas que te van a llevar al autoconocimiento. Pero antes te voy a decir por qué es tan importante el conocernos bien para vivir mejor. Conocernos mejor, tener autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para volver a ti, para conocerte mejor. Cómo amarte, cómo cuidarte y para volver a encontrarte a ti misma, a ti mismo. Es muy, muy importante conocernos a nosotros mismos y te voy a decir algunos poquitos de los tantos beneficios que tiene. Conocernos a nosotros mismos nos permite tomar nuestras propias decisiones, ser decididos. A la hora de tomar una decisión, tener claridad. El conocernos a nosotros mismos nos da claridad al tomar decisiones. Conocernos a nosotros mismos nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Conocernos a nosotros mismos nos permite controlar, dominar y guiar nuestras emociones. No trascenderlas al otro, a los demás. Y más me refiero a las emociones negativas. Nos ayuda a evitar tanto conflicto que vivimos en el día a día. El conocernos. También el conocernos verdaderamente nos lleva a elegir vivir una vida mejor. Así es. Vamos a vivir una vida mejor cuando comienzas a conocerte. Y quiero recalcar algo aquí muy, muy importante. No importa la edad, no importa la edad que tengas, no importan los años que tengas para comenzar a conocerte y a empezar a vivir un proceso de sanación interior, de amor propio, de cuidar de ti. Es muy importante que tú sepas, no importa el número de años, no importa si eres abuela, abuelo, no importa si ya tienes muchos años de casada, no importa la edad. Y no importa si estás muy chico, muy chica, mucho mejor saber esto. Entonces, sabiendo que no importa la edad, quiero que apliques esto en tu vida porque va a cambiar. Y en serio, va a cambiar tu vida. La va a cambiar. Conocernos bien para controlar, gestionar y guiar nuestras emociones. Y todas las emociones, principalmente las emociones que no son agradables a nosotros y no nos gustan. El conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar a saber, aceptar esas emociones, observarlas, no juzgarlas porque las emociones son parte del ser humano. No es malo la emoción que sientas. Aquí lo más importante es qué haces tú con la emoción. Entonces, el conocerte te va a ayudar a guiar tus emociones, a no trascenderlas a las demás personas. Lo dijo San Pablo en una de sus cartas. Puedes enojarte. Está bien, no pasa nada, enójate. Pero que el enojo no te dure hasta el anochecer, hasta la puesta de sol. Que el enojo no te dure todo el día. El conocernos nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones, a guiarlas, a no dejarnos llevar siempre por el impulso, por la reacción, a reaccionar todo el tiempo. También te voy a decir las preguntas que vas a hacerte esta semana y que me encantaría que las respondieras. Las parecen algo simple, pero no, no lo son. Y quizá tú puedes pensar, ay Ceci, yo ya sé qué me gusta, qué color me gusta, qué música me gusta. O eso no es importante. Lo es. Porque eres tú. Porque es tu vida. Y muchas veces nos pasa que más bien sabemos la música favorita de la pareja, el color favorito de los hijos, la comida favorita de mi mamá. Pero no sabes qué te gusta a ti. Y el conocerte, el tener conocimiento, el conocerte a ti, vas a empezar a vivir una vida con más disfrute y más sabor. Entonces te voy a decir, ¿cómo comienzo? Vas a decir, ¿por dónde comienzo a conocerme? ¿Cómo logro este autoconocimiento? Vas a comenzar esta semana a responderte. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu canción o música favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo que te encanta? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué es eso que tú te pierdes en el tiempo? ¿Qué tú disfrutas? ¿Qué eres tú? ¿Qué te sientes libre? ¿Qué te sientes feliz? ¿Gozosa? ¿Gozoso? ¿Qué te sientes tú en tu ser? ¿Qué es eso que tú tanto disfrutas en la vida? También respóndete. ¿Cuáles son tus valores? Es importante que tengas claro cuáles son tus valores. ¿Qué es negociable para ti y qué no? También, ¿qué quieres tú en la vida? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir la vida? Respóndete estas preguntas. Si necesitas volver a escuchar el video, escúchalo. Pero comienza por responder estas preguntas. Si tú dices, es que es el blanco, el color favorito, blanco, rosita, negro. No, un color. Tienes que pensar bien qué vas a responder en estas preguntas. Te las voy a dejar en la cajita de la descripción para que las respondas. Y vas a comenzar esta semana por observarte. Observa tus emociones. ¿Qué te duele? ¿Qué te lastima? ¿De dónde viene esa emoción? Observa todo lo que sientes. Conócete a ti mismo, a ti misma. Y tu vida va a ser muchísimo mejor. Conocernos bien para vivir mejor. Espero que este video haya sido de mucha bendición. Si necesitas volverlo a escuchar, repítelo. Compártelo con otras personas. Y ya sabes que estoy orando por ti. Que Dios te bendiga abundantemente. Y gracias.